¿Cómo registrarse en Schoology? Ingrese en su cuenta de la fuente en http dos puntos diagonal diagonal ps. severalschools.org Presione en el menú de la izquierda Schoology Access Codes Copie y pegue o apunte su código de acceso de Schoology Si tiene más de un estudiante, meterá los siguientes códigos de acceso después usando Add Child Presione el botón Sign Up for Schoology LMS Mete el código de acceso y presione Continue Llene la forma con su nombre, dirección de correo electrónico válida y creé una contraseña Presione Register si solo tiene un estudiante ya ha completado su registro Para agregar más estudiantes a su cuenta, presione la flecha que apunta hacia abajo, localizada arriba a la derecha y presione el enlace Add Child Mete el código de acceso de la fuente y presione el botón Use Code Repita estos pasos si tiene más niños inscritos en las escuelas públicas de Seattle Para más información acerca de Schoology, favor de visitar www.searoleschools.org Si tiene más preguntas o necesita ayuda, por favor envíe un correo a www.sourcesupport.searoleschools.org .